¡Vamos con otra! ¡Nombrado de la Catedral! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos con la Catedral! ¡Vamos! Si pasas por mi provincia con tu familia viajero De las que lindas el río, en el puente no entero Es una de mis recuerdos, de amores y de londares Corazones penasados, entre Santiago y Abanda ¡Vamos mi mancha querida! Será después el carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos, donde me veo querido ¡Vamos con la Catedral! ¡Vamos con la Catedral! ¡Vamos con la Catedral! Para que nunca se olvide, a los dos años más tardas ¡Vamos con la Catedral! ¡Vamos con la Catedral! ¡Vamos con la Catedral! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!